Aunque para algunos parezca un género lejano a los gustos y estilo de vida de las nuevas generaciones, el jazz en realidad es un sonido que contagia mucha vida sin importar la edad. Así lo considera Camila, voz, guitarra y piano de la Pavel Loaria Big Bang, quien ha encontrado un gran sentido de pertenencia dentro de este proyecto. Ha sido muy bonito esto de estar en la Big Bang porque he aprendido muchas cosas no solo para la música sino también para la vida, lo que es como la disciplina, el respeto, ser honesta. Esta orquesta compuesta por niños, niñas y adolescentes tiene entre sus logros el presentarse más de tres veces en el lunario del Auditorio Nacional y es el trabajo en equipo lo que les ha permitido llegar lejos, juntos y juntas. La Big Bang siempre ha sido mi prioridad, pero por ello no he descuidado la escuela, obviamente, aunque sí en ocasiones he tenido que faltar, pero siempre intento tener un balance entre la escuela y entre la Big Bang, yo sé que son cosas importantes. Intérpretes como Miles Davis, Charlie Parker o Telonius Monk son algunos músicos célebres de este género, pero para acercarte a conocer más de él, escucha a esta Big Bang que incorpora en sus programas temas propios, clásicos como los de Duke Ellington, pero también algunos títulos que se han hecho famosos en películas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!